No sé, pero la hinchada mejoró o no mejoró su actitud. Mejoró, pero eso no sirve para el juego. No, es que en realidad... No sirve para el juego. Yo te digo, la hinchada ni siquiera viaja para mejorar o no. La hinchada asume otra actitud cuando está allá. Así, y Cuevas sentía la hinchada y decía, la meto, gol. No, no, no es así. El fútbol no es que por la hinchada metió goles. No, pero ¿quién está hablando? Es la hinchada, es la hinchada, la hinchada. Hermano, el equipo de la cancha no dio la talla. Yo no estoy hablando de la selección. Yo no estoy hablando de la selección. ¿De qué está saliendo? ¿Rusia? De Rusia. Yo estoy hablando de lo que ha significado y cuando estás ahí... Este verde es el floro. Está bien. ¡Floro! Bueno, es mi floro en todo caso. Para no decir que Perú no fue capaz. Perú no fue capaz. Lo adorma. Lo adorma. Perú no fue capaz. Porque te han mandado a Rusia. Perú no fue capaz. Adornado. Perú no fue capaz. Eres el gatillo. Te voy a decir una cosa. Perú no fue capaz de hacer más. Perú no merece elogio futbolísticamente. ¿Ah, no? Perú no merece elogio. Porque Perú no merece ser criticado. Pero tampoco merece ser elogiado. Porque no ganas el primer partido que era el que tenías que ganar. Y por qué no lo jodas a Garinga o me lo jodas acá en Lima. Porque no tiene credencial. Pero si no pude entrar a la conferencia, ¿qué cosa ha dado? No ha metado la credencial. Yo no entro a una conferencia para joder a... Siempre lo he hecho. Para hacerlo. Siempre lo he hecho. No, hermanito. Como tu viejo, siempre lo he hecho. No, no, no. Calcacero, no sé cuánto. Y déjalo al tigre tranquilo. Si no lo voy a poner a mi viejo, tu viejo, porque se agarren entre ellos. Abandonen a los dos. Paco de caballeros. Corren a los dos. Como los vallos que corren a los dos. No. Yo creo que se trata de lo que tú ves, así como lo que tú habías hecho de Brasil. Teniendo ese tigrillo y sin dios. Pero tú estás extrañando al otro tigrillo, ¿no? Sí, sí. Que lo joda Garinga. Ya va a salir. Que lo joda Garinga. Es más, acertó. Porque el tigrillo apostó al aire. Que Perú no clasifica a un cabra de final. Ricardo. Ricardo. No, no, no me digas. Esta parece la Carlota con un tigrillo. Ya, por favor. Tigrillo apostó a nivel nacional en el programa de la noche. Están hablando de que Perú no clasificaba a un cabra de final. Acertó y el día lunes se va a llevar un tigrillo. Pero ya dijo, se quedó. Pero acertó, pues. No dijo. Se la jugó. ¿Cómo que no? Se la jugó. En lo máximo, Perú. Que se debe quedar. Ahora se debe quedar. Se debe quedar, dice. Por favor. Que yo quiero que se quede. Que yo quiero que me quede. Lo que pasa es que tú. No, no. Que Gareca se quede. Que Gareca se quede. No, no. Yo creo que Gareca no se va a quedar. Pero usted quiere que se quede. Que yo quiero. No. Y usted lo odiaba. Lo odiaba a Gareca. Y como le tapó la boca, ahora ya está jodido. No, no, no. Yo, en principio, yo no odio a Gareca. En segundo lugar, yo no creo que Gareca me haya tapado la boca. Yo, sin afán de decir que Gareca hace o no hace caso, Gareca es el que corrige. No corrige el periodista. Gareca es el que corrige. Gareca es el que cambia la frase, a mí no me importa la vida privada del jugador, por me gusta el compromiso del jugador, lo que hace dentro y fuera de la cancha. Y así lo dijo, ojo, y así lo dijo también de manera pública y en conferencia. Que Gareca no haya sido un tipo que reconozca pública y abiertamente y tiene su estilo para cabrear la situación, es su estilo. Ahora, reaccionó en un momento clave, porque fue antes de un torneo o después de un torneo atípico. Durante eliminatoria. Atípico. Claro. Y voy a citar la famosa pedora para que Gonzalo vuelva y entre a la discusión, competir, competir en la eliminatoria. Perú necesita mil por ciento a Gareca, mil por ciento. Gareca es un tipo inteligente. O sea, ¿tú crees que en un mal momento lo saca Cueva del once? Tú sabes fútbol, mucho más que tú. ¿Tú crees que se va a quedar? ¿Tú crees que se va a quedar? ¿Sí? No, él quiere que se quede. Salvo que le llegue una oferta de Milan o de Inter. Pero está soñando, pues Gonzalo. No le va a llegar, pues. Está soñando. Y Argentina se va a quedar. ¿Por qué no le puede llegar? Porque los europeos no creen en los sudamericanos. Ah, no. Mira cómo lo fue en Palmeiras, en Brasil. No, no. Si tú revisas históricamente... ¿Quién dirige al Tottenham? No, yo sé, Pochettino. Pochettino es un gran indio. ¿Quién dirige al Atlético de Madrid? El Choros y Menor es otra historia. Ah, es otra historia. Sí. ¿Quién dirigió a Barcelona? Tabárez fue a Milán. ¿Quién dirigió a Barcelona? Tabárez, que hoy día triunfa en Uruguay. ¿Quién dirigió a Barcelona? Tú fue a Milán y me fue hasta que a Martino, ¿cómo le fue a Barcelona? Pero escucha, una cosa. Ah, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? Una cosa es cómo te va y otra cosa... La historia es que yo le doy la mano. Entonces... Lea la historia. Entonces, léeme la historia. A los sudamericanos. Léeme la historia de Simeone. Entonces, o sea, tú lees la historia que a ti te da la gana. La historia que a ti te favorece. Pero en los últimos años. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Y si me oyes de cuándo? La historia es de los últimos años. Es toda. ¿Si me oyes de cuándo? ¿Ah? ¿Si me oyes de cuándo? ¿De los últimos años? ¿Cuándo es? 10 años. Entonces... ¿Que Gareca va a agarrar el Chelsea? Yo no estoy diciendo que Gareca va a agarrar... Ahora, ¿se echaba usted con Gareca? ¿Se echaba usted con una prostituta? ¿O no? ¡No! ¡No! A usted le vamos a sacar tarjeta roja. Le vamos a sacar tarjeta roja. Ventila rápido, porque si no te van a sacar la... Si no, si no, nos van a aventar a todos. O sea, no nos ponen para agarrar con la boca. Ok, ha sido una geisha. Lo tengo que tomar como una gracia. Usted es una geisha. Lo tengo que tomar como una gracia. Está bien, ok. Sacamos esa palabra. Pero lo vuelves a decir y ya sabes cómo lo va a tomar. Geisha, geisha. Usted es una geisha. Antes iba a joderlo a Gareca. Ahora es usted. No, hermano. Un gatito. Un gatito. No creo que es en ese lado. Un gatito. Lo único que siento es que Gonzalo está enamorado de Gareca. No sé por qué. Yo lo que... La niña de sus ojos ahora. Y contra... Ha dicho mil por ciento. Es que es... Mil por ciento. Eso tiene razón. Pero usted tiene que seguir con Gareca. En eso tiene razón. Pero prepárate para la choteada. Prepárate para el no. Yo sigo mi novia a muerte. Él te va a decir. Y si te dice que no, ¿qué vas a hacer? Me puedo ayudar. Te retira la eliminatoria. Me puedo ayudar. ¿Tú crees que un guerrero de arranque clasificaba? Perú tenía más posibilidades. Ese argumento es bien... Perú tenía más posibilidades. No, no. Yo no sé si lo que clasificaba. Yo digo que Perú tenía más posibilidades. Se equivocó Gareca porque no puso a Guerrero. No joda. No jugó. No jugó. Y no podemos hacer al mejor jugador del partido. ¿Por qué no? Que no tuvo. No tuvo. O sea, que el entrenador no se puede equivocar. No metió ni una en el segundo tiempo. No, el entrenador no se puede equivocar. Con Francia arrancó y no metió ni una. No, no, no. No, tú estás partiendo del concepto que no se... No, contra Australia la metió. Tú siempre... Ah, Guerrero. No la metió. Contra... Guerrero no la mete. Contra... Guerrero... Contra Australia la mete. Solo, solo, genera la jugada para que Carrillo mete el gol. Sí. Solo. Porque recibe la pelota solo, hace el tiempo, recibe la marca de los dos y ¡pap! Se lo mide y se la pone. ¿Sabes por qué? Porque mi Paolo, tú Paolo, nuestro Paolo. Porque solo Paolo puede hacer eso en la selección. Muy bien. Con esa frase es para que se vaya. No tiene más argumentos. Es la verdad. Es la verdad. Solo Paolo puede... En el Perú, solo Paolo puede hacer esa jugada. Una huachafada de ser super... Está bien. Gonzalo tiene una frase, una frase que la ha repetido durante toda su carrera futbolística. Yo reírse. Con mi 9 a muerte, ha dicho. Durante 20 años. Y ahora le sueltan la mano a tu 9. Estaba al 60%. Pero es el mismo que en otra Francia. No, Parfán estaba mejor de 9 que Guerrero. Pero quién se mueve mejor en el área, Gonzalo. Escúchame. Escúchame. Nadie la para como Paolo. A ver, a ver. Nadie la controla. Que no la puede ni parar y no mete gol Francia. ¿Qué? No la puedo parar. Y no mete gol Francia. No la pudo parar. No la pudo parar. Porque está fuera de fútbol. Ok. Es cosa que tú no... O sea, tú no lo ponías en ningún partido. Y dime una cosa. Yo lo tenía como carta. No, Gonzalo no lo llevaba. Y tú lo llevaba. Y entonces... Como carta. Como tú haces paz que la tienes de esconder. Se acomoda para los últimos 15 minutos. Voy a Guerrero, salva. Para mí, para mí, esto es mal. En esa acción puntual, para mí hay un error más allá de Paolo.